La bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza Chadiña en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas Chadiña, tu mini market preferido, te esperamos Fin del espacio publicitario En transmisión, Falconía Este programa es de tipo recreativo y educativo Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Hola, buenos días, querida Paraguaná Bienvenidos Bienvenidas A la edición de tu programa El Profe Correspondiente al día miércoles Mayo 18 Año 20, 22 18 12 días más Y junio será bienvenido Querida Paraguaná Noto que en mi querida Paraguaná Creemos Que el mundo está libre del COVID-19 Muy mala técnica Muy mala técnica Hay gente enferma de COVID-19 Que ha disminuido Significativamente El contagio La respuesta es sí Pero ahí está el virus Allí está el virus De manera pues Cuidemos Cuidemos Un gran abrazo Querida Paraguaná Un gran abrazo Bien Hoy Vamos a comentar Noticias Alentadoras Y vamos a presentar Un perfilaje Sobre Lo que sucede Cuando me pongo a opinar De aquello Que no conozco El desastre Está asegurado Cuando yo opino Sobre materias Que no conozco Y aquí Y en cualquier Parte del mundo Tenemos Que ejercer El sacratísimo Deber y derecho De ser Responsable Recuerdo muy bien Recuerdo muy bien Yo fui invitado A un programa De televisión Yo fui invitado A un programa De televisión Nocturno En el que Se me preguntó Inmediatamente Conociendo al periodista Que yo venía Y vengo De ese vientre Llamado Petróleos De Venezuela Negocio Que conozco A la perfección Yo no estoy repitiendo Cosas por allí Porque dos o tres Orates En Caracas Dijeron tal o cual cosa Y yo voy a alinearme No Fueron 20 años 20 años Al servicio De petróleos De Venezuela Desde que era estudiante De ingeniería Desde que yo era estudiante De ingeniería Porque a mí me beco Lagobén estudiando Octavo semestre De ingeniería Química Ese periodista En ese programa Nocturno Me preguntó Es cierto Que las medidas Económicas Que ha tomado Estados Unidos Van a afectar Al presidente Maduro Y a su camarilla Esa fue la pregunta Le dije El único Que no va a ser Afectado Por las medidas Es el presidente Nicolás Maduro Y su círculo Ahora usted Y yo Prepáremosnos Porque vamos a saber Lo que es penuria Y así fue El venezolano Ignora El venezolano Ignora Que De Miraflores O de la casona Nadie sale A comprar Un kilo De mero Medio kilo De cebolla Y una Uyama Señor Por Por favor Usted no sabe Que el presidente De la república Tiene su presupuesto Para satisfacer Los asuntos Personales Del presidente Eso ha sido así Desde que José Antonio Páez Fue Ocupó La presidencia Ya En 1831 Usted cree que De Miraflores Le van a dar La lista A alguien Vaya a comprar Allí Ramas Tomate Lechuga Pimentón Señor Por favor Que os pasa Bueno Le decía yo Al periodista Le decía yo Al periodista De eso hace ya Como Como tres años Le decía yo Al periodista Puede usted Tener la certeza Que El problema Comenzará Con petróleos De Venezuela Y me dijo El periodista Usted cree Le dije No es que lo crea Es que estoy convencido Después Escuché A un Diputado Suplente De alguien De alguien En la asamblea Nacional Repetir Que las medidas Iban a afectar A Diosdado Cabello Al ministro El aislamí Al presidente Al presidente A la vicepresidenta A Jorge Por favor Por favor Aquí es donde Hay que aplicar La máxima Del doctor Albert Einstein Todos somos Ignorantes Todos somos Ignorantes Lo que sucede Es que no todos Ignoramos Las mismas cosas Bueno Traigo eso A colación Porque Conozco Perfectamente Los Intríngulis De por qué No tenemos Gasolina Por qué 800 mililitros De un lubricante Cuesta tanto Por qué Un filtro Cuesta tanto Conozco bien Los intríngulis Querida Paraguana Y esto Se agudizó Cuando la industria Petrolera Quiso traer Catalizador De Florham Park Y no era posible Cuando Petróleos De Venezuela Quiso traer Ácido Fluorhídrico De Chicago Illinois Y no pudo Cuando Quisimos traer Ladrillos Refractarios De California Y no pudo Allí comenzó El problema De manera Que aquellos Arbolarios Que decían Que las medidas Solo iban a afectar A los Ejecutivos Del alto Gobierno Esa Creatura No sabía Lo que estaba Diciendo Me satisfizo En extremo Repito Me satisfizo En extremo Escuchar A la Vicepresidenta De la República Delci Eloína Rodríguez Gómez Decir Permítame Querida Paraguana Decir De manera Textual Eso me Agradó Decir De manera Textual Lo siguiente Decir Lo siguiente Donde está Delci Eloína Aquí la Tengo Delci Rodríguez Confirma Que Estados Unidos Autorizó A Empresas Petroleras Reiniciar Operaciones En Venezuela Yo lo celebro Lo celebro Porque Direccionalmente Es una Decisión Que Apunta A Solidiantar Las Extremas Necesidades Que Tiene El Parque De Refinación Venezolano Nuestra Producción De Crudos Y no Depender Del Gobierno Iraní En Cuanto Al Suministro De Mezclas De Hidrocarburos Pero Vamos A Honrar Los Compromisos De Falco TV Y Regresamos En breve Querida Paragonal Para Seguir Hablando De Las Declaraciones De Delci Eloína Vice Presidenta Ejecutiva De La República Regresamos Inicio Del Espacio Publicitario Somos Tu Canal Somos Falcon Se cayó mi celular Lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron La pantalla se partió la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego un perro me lo orinó y así fue que se apagó pero todas las piezas se le fundieron sé que no es fácil señor pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio en pixel no nos sorprende tu historia visítanos y disfruta el servicio técnico más rápido de toda la ciudad su teléfono ha quedado como nuevo pixel avenidas acintolar unicentro plazo supermercado hong kong el rey de su economía el legado del chino light desayune almuerce y cene a precios económicos aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad pollo a excelentes precios verduras frescas charcutería variada cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en supermercado hong kong calle comercio esquina con paraguay supermercado hong kong el rey de su economía hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio mirasol hotel boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal alí primera fin del espacio publicitario seguimos con el profe de la vanguardia el barrio y el barrio de la vanguardia de la vanguardia Estamos en el primer segmento que las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva en la que admite que Joe Biden ha decidido ir aliviando Las medidas impositivas de no disponer de comercio con la república es muy positivo Ya que ello implicará de manera directa fomentar las tasas de empleo en los campos petroleros Por ende, las empresas contratistas tendrán un abanico, un espacio sustancial Y de esa manera iniciaremos la restitución del tejido económico que hace dos años fue rasgado de manera letal Y tan letal fue esa ruptura del tejido económico que hoy no son oficiales Pero todo apunta que un volumen que supera los 6 millones de venezolanos Han decidido montar tienda aparte lejos del terruño patrio Ya eso configura un desequilibrio en la estabilidad de un país La estampida de casi 6 millones de venezolanos Unos más, otros menos, sufren vejaciones, sufren condiciones extremas de trabajo Sencillamente por culpa nuestra Por culpa nuestra Porque aquel bochinche que ocurrió aquí Cuando súbito amanecimos en un desorden Entrópico absoluto En el que definitivamente había una etapa de esquizofrenia degenerativa En el que con orgullo Escuchábamos hablar De un TSJ verdadero Un TSJ ilegítimo Con orgullo escuchábamos hablar de Una asamblea nacional legítima Una asamblea nacional falsificada Pero con un orgullo universal Escuchábamos hablar de Un presidente legítimo Y un presidente no legítimo Un fiscal general de la república legítimo Un fiscal general de la república ilegítimo Y todavía hoy Existen carcamales Todavía hoy Existen fósiles Que hablan de esa manera Para ellos Solo se me ocurre decir Señor Perdonadlos Porque ellos son ignorantes No saben lo que hacen Desconocen la realidad De la república Fracturada la institucionalidad Fracturada Por ende Por ende Vamos a aprender A callar Vamos a aprender A callar Cuando estemos conscientes Que lo que vamos a expresar No es más que ruido Que incrementará Las macromoléculas Aumentará la temperatura Y hará calor Eso se llama Teoría cinético molecular De los gases No contribuya A generar calor Lea un poco La teoría cinético molecular De los gases Entérese de lo que es El número de Avogadro Entérese de lo que son Los fenómenos Cinéticos moleculares De la difusión Pero hay que aprender A querer el país Yo puedo tener diferencias Con esta joven periodista Que está acá Yo puedo tener diferencias Con Kelly Yo puedo tener diferencias Con Joe Mastrachi Pero ello no me da Autoridad Para que de manera Irresponsable Tratando de afectarlos A ellos Termine yo afectando A toda la vecindad Eso se llama ser Pitecantropus Y no el erectus Pitecantropus El primitivo El que caminaba En cuatro extremidades El dolor Que ha sufrido Venezuela Ha sido Incuantificable Y eso Quedó vivenciado Durante La dura etapa La dura etapa Que vivimos Con el COVID-19 En donde Toser Estornudar Era equivalente A que sentías El peso De las miradas Y te invitaban A irte De esos espacios A ese estado De segregación Llegamos Repito Aquí se ignora Que en un avión Tupolev Trajimos Catalizador Para el Flexicraking De Amway Proveniente De Beijing Aquí trajimos Catalizador De China Para el Flexicraking De Amway Para ver Si lograbamos Producir un poco De nafta Catalítica Porque el Catalizador Verdadero No podía venir Por el asunto Del veto Eso lo ignoraba La querida Paraguana Y yo los Escuchaba Hablando Y esto Y lo otro Irresponsables Son Eso del Catalizador Te lo voy a poner En estos términos Querida Paraguana Un ser humano Adulto Tiene 4,5 litros De sangre Un ser humano Adulto Tiene 4,5 litros De sangre Todo hombre Toda mujer Mayor de 17 años Tiene 4,5 litros De sangre Sangre humana Pero imagínate Pero imagínate Por un momento Imagínate Por un momento Que Yo perdí 2,5 litros De sangre Que ya eso Es grave Y alguien Decide En el desespero Buscar Cinco marranos Y hacerme Transfusión De sangre De los cerdos A mi cuerpo Mi cuerpo No funciona Con sangre De cerdo Mi cuerpo Funciona Con sangre Humana El Flexicracking De Amway Funciona Con un Catalizador Específico Que diseñan En Florham Park Para el Flexicracking De Amway Que se alimenta Con un Gasóleo Con determinadas Características Por ende Ese catalizador Que vino De Beijing China No estaba Especificado Para el Flexicracking De Amway Por lo que Todo aquello Fue un Desastre Pero tú Escuchabas A estos Inverbes Decir No El bloqueo Es para Diosdado Cabello Y se agudizó Aquel problema De la gasolina Y allí Comenzó El desastre Querida Paraguaná Por eso Por eso Es que Siempre Voy a Pedirte Escúchalos Cuando hablan Escúchalos Y tú Misma Sin que Nadie Te lo Diga Perfilate Un grupo De Características Y al final Tú Concluyes Puede Prestársele Atención Sí o No Este Individuo Sabe Lo que Está Diciendo Sí o No Este Individuo Es Es Creíble Sí o No Y así Tú Lo Descartas Así Como me Han Dicho En este Momento La querida Yari Ana Que Debemos Ir a Honrar Los Compromisos De la Querida Falco TV Regresamos En breve Querida Paraguaná Inicio del espacio Publicitario En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Se cayó Mi celular Lo aplastó Un carro al pasar Y las piezas Que había dentro Se salieron La pantalla Se partió La pila Se le perdió Y mientras lo recogía Se prendió en fuego Un perro Me lo orinó Y así fue que se apagó Pero todas las piezas Se le fundieron Sé que no es fácil Señor Pero diga por favor Que mi teléfono Tiene algún remedio En Pixel No nos sorprende Tu historia Visítanos Y disfruta El servicio técnico Más rápido De toda la ciudad Su teléfono Ha quedado Como nuevo Pixel Avenidas Jacinto Lara Unicentro Plaza Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande de Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cene A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos tu canal Somos tu economía Bien Querida Paraguana Hablando Hablando Con las declaraciones Hablando de las declaraciones Que infundan esperanzas En la restitución Del tejido económico De la república Pero Deberíamos hacer Un mea culpa En el que Más allá de las diferencias Que tenga yo con el prójimo No puedo llegar A la actitud Cobarde y bastarda De hacer daño Generalizado Solo por Saldar Una diferencia Que tenga Con una persona En específico Así actúan Los cobardes Así actuaba El hombre del Medioevo Pero una persona Racional Que razone Y que no se deje Dominar Por descargas De testosterona Tiene Que llegar A un mínimo De sensatez Ya quedó Demostrado Que ninguna Medida Impositiva De las que Aplicó Donald Trump Y todavía Mantiene Joe Biden Ninguna De esas Medidas Afecta A los Ejecutivos Que gobiernan El país Ya quedó Demostrado Un ejemplo Doméstico Se me ocurre Este ejemplo Doméstico No sé Quién es Pero no sé Quién es El Viceministro De Educación Universitaria El Viceministro De Educación Universitaria Hace ocho Colas En su carro Para surtirse De combustible El Viceministro El Viceministro Del Proceso Social Para el Trabajo Hace cola Para surtir Su automóvil De combustible La directora General Sectorial Del Ministerio De Educación Hace seis Colas En Caricuao Para surtir Gasolina No Tú 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 Y yo Si hacemos Las colas ¿Quién resultó Afectado Por las medidas? Nosotros Criatura Nosotros Por ende Creo que fue El pensador Samuel Clamens Samuel Clamens Quien utilizaba El seudónimo De Mark Twain Mark Twain Decía Es preferible Escucha bien Querida Paraguana Es preferible En una reunión En un programa De radio En un programa De televisión En una comunión En un cumpleaños Es preferible Permanecer Callado Y lucir Como ignorante Que Abrir la boca Y despejar Las dudas De una buena vez Repito Es preferible Que yo me quede Calladito Sin estar Sin estar Opinando De lo que no Conozco Y parecer Ignorante Y no ponerme A hablar E inmediatamente Todo el mundo Va a captar Que en verdad Soy ignorante Porque no sé Lo que estoy Diciendo Solo dijo Samuel Clemens Alias Mark Twain Yo invito Nuevamente A la querida Paraguana Desde ahora En adelante From now on En inglés Desde ahora En adelante Querida Paraguana Viste Tus mejores Trajes De exigencia Vístete De exigente Querida Paraguana Y verás Como cambian Las cosas De hoy Para mañana Vístete De exigente Ponte Exquisita Querida Paraguana Ponte Exquisita Pide Exige Y quien No pase La prueba Dile Hágase A un lado Vístanme Despacio Porque yo Tengo Prisa Solo dijo Napoleón Bonaparte Vístanme Despacio Muy Despacio Porque tengo Mucha prisa No quiero Errores Después Ponte Exigente Querida Paraguana Ponte Exigente No comas Cuentos Come Proteínas No comas Cuentos Come Carbohidratos No comas Cuento Come Lípidos Los Tres Alimentos Básicos Proteínas Carbohidratos Lípidos De manera Balanceada Y aquí Habrá Terminado Al desorden Aquí Habrán Desaparecido Los Cantinflas Aquí Habrá Cesada La Entropía Querida Paraguana Saludo A Minia Y al Ingeniero Fernando Si me están Viendo Y no estoy Bravo Minia Lo que estoy Es Eufórico Minia Ingeniero Fernando Vamos Ingeniero Fernando Levante La Vista Y Proyectela En el Horizonte Los Embaucadores De Oficio A un Lado Los Aparecidos Dos A un Lado Que requiere La Patria Gerentes Gerentes El Gerente Es Un Hombre O bien Una Mujer Que Planifica En Función De Los Recursos Y De Las Necesidades Más Inmediatas De La Población Pero Si Yo No Conozco Lo Que Es Gerencia Ya El Desastre Está Construido Y Por ende No Vale Estar Quejándose A Posteriori Querida Paraguana No Vale Querida Paraguana Por Ejemplo Se Me Ocurre Vamos A Seguir Nosotros En El Querido Falcón Con Estas Retajilas Escúchame Bien Querida Paraguana Vamos A Seguir En Esto Abran Bien Esa Llave Que No Somos Camellos Cuando Traen Una Jornada De Transformadores Cuando Se Hace Una Jornada De Combo Proteico Cuando Se Hace Una Jornada De Agua Por Cisternas Eso Es Calidad De Vida Querida Paraguana Ayúdame A Digerirlo Y Luego Vemos Si es Metabolizable Me Me Pregunto Yo Me Pregunto Yo Aquí Mismo En Mi Venezuela Va A Escuchar A Usted En YKM Mundial Allá En Caracas Va A Escuchar Usted A La Gente De Hornos De Cal Pidiendo Jornadas De Agua En Caracas Hay Agua Todos Los Días En Cualquier Parte Va A Escuchar Usted En Caracas Pidiendo Una Jornada De Chery Chery Que Me Enteré Que Hay Un Pescado Que Se Llama Chery Chery Yo Ignoraba Semejante Cosa Se Está Vendiendo Chery Chery Hay Una Jornada De Chery Chery Yo No Me Imagino A La Gente De Parque Central Pidiendo Una Jornada De Gas Yo No Me Imagino A La Gente De La California Norte Pidiendo Que Envíen La Ruta Del Transformador Eso ¿Por qué Los Sufrimos Nosotros En Caracas Son Exquisitos En Caracas Son Exigentes Y por eso Es que Caracas Sigue Igual Que Cuando Existió Aquí La Compañía Huispuscoana Que Caracas Se Siente Con El Pedigrí De Darle Orden A Las Provincias Al Menos Yo No Me Dejo Dar Orden Desde Caracas Por Nadie Usted Me Va A Escuchar A Mi Decir Estoy Esperando Que Me Den Ordenes Desde Caracas Para Opinar Mi Esposa Escucha Eso Me Abandone Inmediatamente Yo Sometido A Los Designios De Alguien Que Balbucea Unas Palabras En Caracas Pero Llegó La Que No Balbucea Que Es La Querida Yari Y Me Dijo A Secas Y Yo Le Dije A Secas Vamos Y Regresamos Inicio Que Es Mirasol Restauran Mirasol Restauran Es Compartir En Familia Trabajar Con Deleite Mirasol Restauran Es Servicio Pero Sobre Todo Mirasol Restauran Es Buen Gusto Se Cayó Mi Celular Lo Aplastó Un Carro Al Pasar Y Las Piezas Que Había Dentro Se Salieron La Pantalla Se Partió La Pila Se Le Perdió Y Mientras Lo Recogía Se Prendió En Fuego Un Perro Melorino Y Así Fue Que Se Apagó Pero Todas Las Piezas Se Le Fundieron Sé Que No Es Fácil Señor Pero Diga Por Favor Que Mi Teléfono Tiene Algún Remedio En Pixel No Nos Sorprende Tu Historia Visítanos Y Disfruta Del Servicio Técnico Más Rápido De Toda La Ciudad Su Teléfono Ha Quedado Como Nuevo Pixel Avenida Jacinto Lara Unicentro Plaza Mirasol Frente AEPA De Todo Y Para Todos Síguenos En Instagram Y Disfruta De Nuestros Beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del Espacio Publicitario Seguimos Con El Profe Bien Querida Paraguaná Nuevamente Contigo Debo Debo Manifestarte Que Si Desde Hoy Atención Querida Paraguaná Si desde Hoy Tú Decides Subir La Vara De La Excelencia Y te Quedas A Un Porcentaje Relativamente Bajo Pero Eres Más Excelente Que Ayer En Materia De Líderes Os Puedo Asegurarte Que El cambio Que el cambio Para la transformación positiva Es inmediato En Venezuela Dime querida Paragoná Si yo estoy errado O no En Venezuela En todo el territorio patrio Surge Alguien Dice Tres Palabrotas Desarticuladas A partir De ese Momento Lo Llaman Líder Ese es El concepto Simplificado Disminuido Esmirriado De lo que Es ser Líder Yo te voy a Nombrar Algunos Líderes De la Historia Del Mundo En Casa Voy a Nombrarte Unos Líderes En Casa Simón Simón Bolívar La Generación Del 28 Parió Cinco Líderes La Generación Del 28 Parió Cinco Líderes Me Voy a Nuestros Padres Aborígenes El Gran Guaycaipuró Tamanaco Caricuao Chacao Guatire Guarenas Fueron Líderes Me Voy Al Mundo El General Charles De Gore Almagrande Mahatma Gandhi Winston Churchill Joseph Stalin Franklin Delano Roosevelt John Fitzgerald Kennedy Fueron Líderes Esos Hombres Y Esas Mujeres Que Nombre Tenían Proyectos Concebían Idearios No Eran Pegapapeles No Eran Repetidores De Frases Mal Hechas Querida Paraguana Ahí está La gran Corporación Venezolana De Guayana Eso fue Pegando Papeles Sidor Ferrominera Del Orinoco Alcaza Benalum Interalumina Carbonorca Ferroselicios Del Orinoco Minervem Bausilum Cabelum Eso fue Pegando Papeles Petroquímica Del Zulia Petroquímica De Carabobo La gran Petróleos De Venezuela Sidgo Monómeros Eso fue Pegando Papeles Y repitiendo Que yo soy Un araguato Que yo soy Un piojo Que yo soy Una garrapata Que yo soy Un alacrán Fue así Con ese Lenguaje Tan soes Ese lenguaje De albañal Ese lenguaje Eséctico No querida Paraguaná Hoy día Se ha degradado Hoy día Se ha degradado La sacratísima Función Política La ciencia Política Ahorita Cualquier Se autoetiqueta De político Sin embargo Nunca ha ido Nunca ha ido Ni siquiera A azaro A un colegio De azaro O en piedras Negras Sin embargo Dicen Nosotros los políticos Y tú eres político De qué Creatura Político De qué Creatura A eso me refiero Ponte exquisita Querida Paraguaná Ponte exigente Y verás Cómo vas A lucir Un bello Liki Liki De límpido Algodón Llamando A hombres Y mujeres De alto Abolengo Alto Abolengo Esto ahora Se ha convertido En una especie De Miss Team International Miss Earth International Miss Maracardón International Miss Punta Cardón International Esto es Algo Serio Esto no es Una Fiesta Patronal Esto no es Achagua Esto no es El Orsa Todos los 19 de Marzo Con Aguardiente Y comiendo Pescado Frito Ahí del Bello Arauca Esto pasa Por el Bienestar De casi 33.5 Millones De Venezolanos O es Que ser Gerente Es un Juego De Invite Y Azar Dame Un Par De Dados Si salen Los Dos Seis Soy Gerente Y eso Es Gerente Así Se hizo Japón Así Se hizo Pekín Así Se hizo París Así Se hizo Anderson Así Se hizo Madrid Así Se hizo Colonia El Robot Curiosity Que Se Paseó Por la Superficie De Marte Eso Fue Fumando Tabaco Allá Con María Alionza El Helicóptero Que Recientemente Aterrizó En Marte Eso Es Producto De Cartas Eso Es Ciencia Y Tecnología Querida Paragonas Gerentes Después Llegó La Gerente Llegó Mi Gerente La Periodista Yarianna Pirona Como La Quiero Gracias Yari Por toda La Ayuda Y toda La Dirección Que Me Da Aquí Y al Querido Kelly Obviamente También Nos Vamos A No Entendí Nos Vamos Querida Paragonas Hasta Mañana Jueves Cuídate Y Mira Querida Paragonas No Lo Olvides Cuídate No Lo Olvides Chao ¿Ustedes conocen el Escuadrón Saludable? Míralo ¿Ustedes conocen el Escuadrón Saludable?